¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a su canal Sultan Tuner. Esta ocasión me encuentro aquí con mi amigo JJ Wheels. JJ, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer esta ocasión. ¿Qué tal amigos? Esta dinámica trata de las piezas conseguidas en la convención. Tanto piezas compradas como piezas regaladas por amigos que nos topamos en la convención. Y adelante con la dinámica. Así es muchachos, vamos a mostrarles todas esas piezas que conseguimos en el 12º salón de Hot Wheels. Y quiero comenzar, ¿qué te parece si comenzamos por piezas sueltas? Adelante. Vamos a ver estas piezas que conseguimos. Chéquense nada más, tenemos esta Chevy S10 Tuner en un color naranja. La verdad es que este auto a mí me gusta bastante, tengo nada más como tres. Una es un color verde que conservo desde el 2004. Tenemos esta otra y otra que les voy a mostrar más adelante. Estas piezas las conseguimos en las tinas. En las botaderos. En los botaderos. Chéquense nada más qué buenas piezas se pueden encontrar ahí de 10, de 15 pesos. Hay de varios precios. De hecho creo que el precio empezaba desde 5 pesos hasta 30, dependiendo la pieza y el estado en el que estaba. Chéquense nada más para que vean la variedad de piezas que había allá en las tinas. Habían piezas en estados deplorables como también había en un buen estado. Como es el caso de este auto, que creo me costó como 20 pesos esta camioneta. Algo así. Se ve que está en un buen estado, está chévere. Tenemos también este bonito Montecarlo. Chéquense nada más. A mí la verdad me gustó bastante el hecho de que tuvieran los cristales transparentes. Porque por lo regular traen ahí los vidrios ahí en unos colores medio raros. Y pues no ayuda mucho que digamos para un custom. Pero tenemos esta muy buena pieza. Esta pieza es de con el papo, ¿verdad? Esa pieza la agarramos en un botadero igual con papo. Si recuerdas, tenía unos botaderos ahí, pero nos sacó unos botaderos especiales y ahí estaban esas piezas. En el botadero VIP encontramos esta pieza. Y también otra que traes tú para allá. Así es. Aquí tenemos este bonito Shelby, que también lo conseguimos en ese botadero VIP. En el botadero VIP del papo. Del papo. Y esta fue una pieza la cual me regaló. Así es muchachos. Un saludo para nuestro amigo el papo, que la verdad que tiene cosas muy buenas ahí en la convención. La verdad que sí, ¿eh? Y en su tienda. En su tienda. Y por último, creo, de los Luz, tenemos a este Twin 1000 2, que también encontré en uno de esos botaderos. Chéquense nada más el estado de esta pieza. Yo le calculo como un 9 de 10, más o menos, ¿podrá ser? Yo le calcularía un 10. Un 10. La verdad está en muy buen estado. La pintura está perfecta. Tenemos ahí también el cromo o el oro ese que tiene en las ruedas, que no está para nada desgastado. Muy bonita pieza, la verdad. Vale la pena conservarla así, tal cual como está. Porque a mí por lo regular me gusta customizar los autos de botadero o de tianguis, pero este así se queda, tal cual como está. Y bueno muchachos, vamos a pasar a mostrarles los autos que tenemos en blister. Dinos JJ una pieza que encontraste por allá, que te haya gustado, que quieras compartirnos. Vamos a ver este bonito Mustang. Chéquense nada más. Chéquenlo. ¿Sale? Convertible. Así es, es un Mustang como del 99. Del 99. ¿Puedo hacer? Exacto. Bueno, de hecho es 96. Ajá. ¿Sale? De la serie Final Run. Muy bonita pieza. Esta pieza la conseguimos en unos paquetes que estaban en 4 por 100 pesos. Muy buena oferta. Muy buena oferta. La que tenían ahí en el salón, eh. La verdad. Así es, muchachos. Y la verdad es que yo no me había dado cuenta de que este auto es un Final Run. Que por si ustedes no lo saben, esos son autos que salen por última ocasión en la línea básica de Hot Wheels. Y ya después sus herramientas pues son destruidas para ya no volverlos a ver nunca más en la línea básica. Exactamente. Yo la verdad desconocía que este auto era un Final Run, pero aquí en la parte trasera podemos tener en el blister apreciar que no solamente tenemos a ese Mustang. Sino que también hay otros autos como por ejemplo el Lamborghini Diablo, que ese sí lo tengo yo. Final Run. Pues muy bonita pieza y muy valiosa la verdad. La verdad y por 4 por 100 pesos estuvo excelente. La verdad que yo también me traje un montón de piezas en ese de 4 por 100. Pero por mientras les voy a mostrar estos autos. Van a estar viendo muchos autos del Hot Wheels Turbo Racing porque ya saben ustedes que a mí me gusta mucho ese videojuego. Pero por ejemplo tenemos aquí este Leicester, que por cierto es de ese videojuego. Es un auto que se abre, se abre por la mitad. Tiene una forma como de oruga, pero es de esos autos que son utilizados para las carreras en la sal. Y pues no es un auto muy estético que llegamos, pero como es del videojuego, estoy tratando de conseguir todos los autos de ese videojuego. Ahí tenemos ese bonito Leicester. Esta ocasión no van a ver rompedero. Más que nada va a ser para mostrarles las cosas que conseguimos. Porque pues son blister viejos, que la verdad no nos gustaría deshacernos de esos blister. Así es. Tenemos este bonito Mustang Match One. También de esas piezas que nos salieron de 4 por 100 pesos. Esas flamas, esos tampos que Hot Wheels lo caracteriza. Muy bonita pieza. Y seguimos diciendo económica. Así es muchachos. Puedo apreciar que es un blister como del 2004 más o menos. Es una muy buena variante. Es una buena variante. Muy bonita. Me gustó mucho. Más que los Mustang, son los favoritos de mi esposa. Ah, era nada más puro Mustang. Así es. Saludos, saludos a la esposa Yeye. Por acá por este otro lado quiero mostrarles este solaire. Una pieza que a mí me gusta bastante. Yo ya tengo este auto, pero lo tengo suelto. Y esta ocasión lo encontré en 30 pesos este allá en la reunión de Club Oriente. Por cierto, un saludo para todos los muchachos de Club Oriente. Un saludo para ellos que también fueron muy amables en invitarnos. Así es. Y pues este auto se le puede abrir la parte trasera. Es un auto, pues más o menos como del año 2002. Esta edición creo, me parece. Con esas ruedas que ya no son tan populares. Perdón, ya no son tan fáciles de ver. Hablando de nuestros amigos de Club Oriente. Déjenme les muestro esta pieza. Veanla. Veanla. Esta pieza se la arrebatamos de las manos aquí a mi amigo Sultan Tuner. Admírenla. Ese carrito era mío. Claro que no. Ese carrito. El primero que la ve, se la queda. Es la ley del taleón. También es un First Edition. Y este igual fue en uno de 3 por 50 pesos. Este carrito, por si no lo saben, es la mascota del blister. De los años 2000, 2001, por ahí. En la persona. El famosísimo Showstopper. Algunos de ustedes ya lo conocerán. Es un auto Imagination. Si no me equivoco, ya lo que he escuchado. Está basado en el Mitsubishi Eclipse 1. La primera generación. Perdón. La segunda generación. La segunda generación. Ajá. Y pues una chulada de auto. La verdad que me lo alcanzó a arrebatar aquí el YG. Hay que saber perder mucha churrada y de otra. Por este otro lado, les voy a mostrar este autito. El Soft Cray. Es un auto que a mí siempre me ha gustado bastante. Es una mezcla como de un Hot Rod con un auto clásico. Ahí medio custom. Y tiene una tablita en la parte trasera. Esta tablita se desmonta porque el interior sí pueden apreciar ahí. No sé si se alcanza a ver. Es de un color diferente. Y pues son dos piezas. Pero ya en la actualidad ya la tabla viene soldada a los interiores. Y pues ya no se puede remover nunca más. Pero chéquense este bonito First Edition. También tenemos muchos First Edition. Muchos First Edition salieron. Muy buenas piezas en la convención, la verdad, muchachos. Ahí está. Una chulada de auto. No es muy estético, para mí me gusta. Aquí tenemos este autito igual convertible. ¿Vale? Es un Austin Haley. Muy bonito, la verdad, también. El empaque ya está un poco amarilloso. Ya sea amarillento. La edad que se carga ahí. Muy bonito. Muy buena pieza. Por este otro lado les voy a mostrar este bonito Twin 1000 1. No, verdad, no sé. Ah, es el Twin 1000 1. Les muestro este bonito Twin 1000 1 en la versión Tuned. Estos autos que salieron por allá del año 2004, más o menos. Y pues, obviamente es un First Edition, ya que estos autos salieron uno o dos años únicamente. Y chéquense nada más las proporciones de este autito ahí medio locas. El Twin 1000 1, uno de los autos que pudimos ver nuevamente en la convención. Algo que los caracterizó fue la parte trasera más angosta y su parte de enfrente mucho más ancha, más exagerada, para resaltar los detalles de ese casting. ¡Órale! Muy bonito casting. Por desgracia no lo vamos a sacar del empaque, pero vaya que sí tiene unos detalles increíbles este auto. Seguimos con este Ford Mustang del 68, igual en su versión Tuned. Es de color azul, muy llamativo. Y su motor, que para mí, son excelentes para llamar la atención. Así es, muchachos. Podemos apreciar ahí que podrá ser doble carburador o... Sí, sería doble carburador. Y lo más importante de todos, vean el precio, 25 pesotes. Excelentes precios que encontramos por allá. Y por este lado, muchachos, les voy a mostrar este carport, también del Turbo Racing. Este pequeño autito que tenemos por aquí es un First Edition. La verdad es que no me he dado cuenta hasta que ya, después de haberlo comprado. Y pues es una excelente pieza, metal, metal. Este autito pequeño. Muchos First Edition que encontramos allá, comprando en la convención. De hecho, esta pieza creo que la agarraste en el Club Oriente. Era la que ibas a comprar con el que te... Sí. Quité. Con el que me robaste. No. Simplemente lo escondí de tu vista. Es distinto. De hecho, sí es cierto. Este auto fue el que reemplazó el que me quitó el JJ. El que no me dejó comprar. Y me arrebató de las manos. Y pues este auto, este Carapult, así como lo ven, es la misma variante que sale así tal cual en el videojuego. Así que no es necesario customizarlo. Ahí lo tenemos, muchachos. Vamos a ponerlo por acá. Continuamos viendo grandiosas piezas. Vamos a seguir con este bonito Shelby Cobra Daytona. ¿Sabes? En su versión Forza. Muy bonita pieza. Igual en Club Oriente la conseguimos. Este... De hecho, me llamó mucho la atención porque ya me había regalado la pieza que mostré suelta. El amigo Papo. Y quise tenerla en empaque para tenerlas ahí juntas. Uno suelto y uno... Uno suelto y uno... Y uno en empaque. Y uno en empaque. Y ese auto, si no me equivoco... Bueno, ¿cuánto? ¿No te acuerdas cuánto te costó? 60 pesos. 60 pesos. Que de hecho se me hizo extraño porque en las tiendas está un poquito más... Es el precio regular de tienda, ¿no? Sí. Muy buenos precios, la verdad. Y por este otro lado les mostramos esta pieza. Este bonito Double Vision. Pues no está muy bonito que digamos, ¿verdad? Pero es otro de los autos del videojuego Handled Turbo Racing. Y nuevamente tenemos otro Fierce Edition. Este del año de 1998. Y esta variante, tal cual como está en el videojuego. También otro de los autos que no tenemos que personalizar para hacerlos tal cual como salen ahí. Tenemos por acá este bonito Ford Mustang del 2015 Custom. En una pintura medio rara como morada, lila. Muy bonito. La verdad me gustó. Por este otro lado ahora sí tenemos un Twin 1002. Este auto la verdad que como me gusta. Ya tengo varios, de hecho varios Twin 1002. Tal vez algunas ocho variantes yo creo. Y podemos ver esas ruedas de alambre en ese color dorado. Que por cierto, la medida que tenemos aquí pareja pues es un poco rara. No es tan fácil de ver. Por lo regular esta rueda de alambre es muy pequeña. Así que tenemos ahí este bonito Twin 1002. Muy bonita pieza. Muy a tu gusto. Muy a mi gusto. Cuando quieres decir que los gustos de alguien son feos, di muy a su gusto. Muy a su gusto. Comenzamos con los interesantes. Este bonito japonés es un Nissan 370Z. Muy al estilo nipón. Que por lo cierto es muy mi gusto. Y muy al gusto de aquí de mi amigo Sultan Tunet. Los japoneses. Estamos de acuerdo en eso. La verdad que sí. Pocas cosas en las que estamos de acuerdo. Pero en los japoneses. Ahí vamos. Así es muchachos. Por acá les voy a mostrar ahora sí esta Chevy S10 Tunet. En blister. Y pues no hay mucho que decir al respecto. Es una pieza. Una pieza muy bonita. Ya que ese color es increíble. Una variante más. Ya tengo una color verde. La color naranja que les mostré hace unos momentos. Y esta azul. Así es. De la serie 20 en adelante. Que hace referencia a las pulgadas que traían en las ruedas. Estos bonitos autos. En esos rines. En esos rines. En aquellos ayeres. El bling bling que estaba en el móvil. El bling bling. Te acuerdas de los carros que eran de la marca DUP. Que utilizaban ese tipo de rines. Aquí tenemos este bonito Nissan Skyland. Estos bonitos colores blanco y azul. Esta versión me gustó muchísimo. El diseño que tiene esta pieza. Es fenomenal los detalles. Me encantan. Hasta el pequeño intercooler del turbo. Lo trae ahí diseñado en la parte de enfrente. La verdad se esmeraron mucho en esta pieza. Un muy buen casting. Que no se ha visto mucho últimamente me parece. Creo que salió en la versión de Rápido y Furioso. En la última serie que era. Color oscuro ¿no? Sí. Que eran los carros de Rápido y Furioso. Pero en versión antigua. Y esta pieza salió en un color gris. Ah ok ok. Por este otro lado tenemos a este autito de la serie Rad Rots. Es un muy bonito Way Too Fast. También de Turbo Racing. Obviamente estéticamente no es muy del agrado de muchas personas me supongo. Pero la verdad es un auto al que le tengo mucho cariño. Del videojuego. Que por cierto este lo customicé hace. Creo que a principios de este año. Lo customicé así tal cual en la versión. En su versión naranja. Ándale. Es semero. Muy padre. La verdad. Ahí está muchachos. Vamos a continuar con más autitos. Tenemos mucho que mostrarles la verdad. Demasiado aún falta. Esta bonita pieza es un Honda. El cual me hizo el favor nuestro amigo Toño de Alba de Custom México. En autografiármela. Es una muy bonita pieza. No soy amante de los Honda. Pero los colores que trae esta pieza me llamaron mucho la atención. Esos rines rojo casi casi se puede ver como rojo candy. Está muy bonito la verdad. Un saludo para nuestro amigo Toño Alba de Custom México por cierto. Ahora les muestro otro de los autos que a mí me gusta coleccionar bastante. Tengo ya varias variantes de este autito. Este es el primer Sonic Special que yo tuve. Era precisamente esta variante en este color amarillo chillante con esas ruedas de aspa. En color dorado. Un autito con el que pasé muy buenos momentos cuando estaba chico o cuando era joven. Pues ahí tenemos esta bonita pieza. Pienso que eso es lo mejor de este jovino. Que ves una pieza colgada o en algún stand. Y te llama la atención por el momento que viviste. O la persona que te la dio en tu infancia. Cosas así son los que te llaman más la atención de ese tipo de piezas. Así es. Es muy interesante todos esos recuerdos que te trae de regreso. Bueno aquí tenemos otro First Edition del año 2000. Este es un Muscle Tone. ¿Vale? En color naranja. La verdad no hay mucho que decir de esta pieza. Igual la conseguimos en el Club Oriente. ¿Qué te parece si mostramos esta bonita pieza conmemorativa del 12º Salón de Hardgoose? Chequense nada más. Qué chulada de caja. Vamos a pasar a abrirla para que la chequen. Nosotros por desgracia no pudimos conseguir que se nos firmara esta pieza. La verdad es que había muchísima gente tratando de que le firmaran los diseñadores de Hardgoose. Pero tuvimos la suerte de poderla conseguir por $800 pesos. $800 pesos fue el costo de ella. Como dice Sultan, desgraciadamente solo daban un límite de personas. El cual era $100 para las firmas. El próximo año me gustaría que dieran un poquito más de margen. Porque sí era demasiada la gente y pocos los que alcanzaban a firmar. Que de hecho nos tocó una experiencia muy fea con los diseñadores. Que dieron chance de 20 personas más que pasaran sin pulsera. Y entre los formados íbamos Sultan y su servidor. Y la persona que estaba delante de nosotros fue la última que autorizaron en pasar. Nos quedamos a una persona de ir a firmar nuestros casting. Así de muchachos. Nos quedamos justo ahí en la reja. Casi casi para entrar. Pero no corrimos con tanta suerte como las otras personas. Y nos quedamos sin la firma directamente de los diseñadores. Pero ahorita les vamos a mostrar algo. Muy bonita pieza la verdad. Recrea muy bien lo que Juca hizo en la real. Para mi gusto sí vale lo que costó. La verdad es que sí es un muy bonito recuerdo de la convención. Muy bien elaborado. Hay que mencionarlo. Y pues tenemos obviamente una pieza cada uno. Esta pieza salió igual de un botadero. Ya casi para finalizar la convención. Estaba ahí. Creo que eran 3 por 100 pesos. Algo así. Lo que nos llamó mucho la atención. Aquí a Sultan y a mí. Fue que la pintura es casi casi como si fuera Spectra Flame. Tiene muy bonito trabajo de pintura la verdad. El azul que trae es muy brillante. Y eso fue lo que nos llamó la atención de esta pieza. Un botito del 2011. Del 2011. Una muy bonita pieza la verdad. Por este otro lado les quiero mostrar este bonito Mercedes AMG G3. Es una excelente pieza ahí patrocinada por nuestro amigo de Custom México y nuestros amigos de Summit Wheels para un reto que ahí más adelante van a estar sabiendo de qué trata. Pero es una excelente pieza. Chéquense nada más. Esas bonitas ruedas de goma. Muy bonita pieza. Estén muy atentos al canal de Sultan Tuner. Sí. De Custom México y de Percho Custom. Está muy bueno esa dinámica que se va a realizar la verdad. Así es muchachos. Un reto que se viene por ahí. Aquí tenemos una bonita camioneta Toyota. Pickup del 87. La verdad muy bonita pieza. Muy buscada. Ya que con esta se puede realizar el Custom de la camioneta de Volver al Futuro. Es muy buscada por ese motivo. Es una excelente pieza. Por acá déjenme les muestro este radiocontrol de Toy Story. Este famosísimo radiocontrol que ha estado siendo bastante acaparado. No tanto como la camioneta de Pizza Planeta obviamente. Pero vaya que sí es una pieza muy bonita. Y pues vamos a abrirla muchachos. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos adentro de este empaque. ¿Te vas a animar a abrirla? Sí, claro que sí. Bueno, a darle. Chéquense nada más esta pieza está bastante cotorla. Ese autito que apareció obviamente por primera vez en la película de Toy Story. Y pues una pieza bastante graciosa que tenemos por acá. Una chulada que recrea perfectamente al radiocontrol de la película. Este, como dice, una pieza que ha sido muy acaparada. No tanto como la Pizza Planet, pero es muy buscada. Aquí tenemos otro radiocontrol, el cual no va a ser abierto. Ya que a mí no me gusta abrir mis piezas. Este, pues ya se los mostramos. Y aquí está su blister. ¿Por qué no abres tus piezas? Me gusta más tenerlas en blister tal y como están colgadas en la tienda. Entonces tú quieres tener una tienda de Hot Wheels, no quieres tener una colección de Hot Wheels. Pero sería una tienda personal ya que yo las vería ahí colgadas. Así es, muchachos. Si abro alguno puede que sea para un custom, pero por lo regular me pesa mucho abrirlo. Bueno, habemos dos tipos de coleccionistas como ustedes ya saben. Yo la verdad que soy híbrido. Me gusta tener uno para abrir y uno para tenerlo ahí cerrado. Pero a final de cuentas termina gastando más. Por este otro lado les muestro esta combi. Esta bonita combi de esta serie de Marvel. Posiblemente pues ustedes ya los conozcan porque la verdad no es tan nueva. Pero esta pieza que la conseguí ahí con nuestro amigo el Papo. Que por cierto va a ser para una dinámica secreta. Espérenla muchachos para que después vean de qué trata ese asunto. Y pues vamos a abrirla, vamos a aprovechar. Puras dinámicas del terror. Chéquense nada más esta bonita combi. Que por cierto trae esas ruedas que son muy idénticas a las de la combi de Juca. Chéquense nada más todas esas ventanas. Que tenemos aquí en los costados y en la espalda de arriba. Una muy bonita pieza. Que vamos a utilizar más adelante. Aquí tenemos una nave de Batman. También colecciono lo que son los vehículos de Batman. Sus variantes solo en color original. Ya ven que últimamente han estado sacando... En cromo. En cromo, en verde, en gris, etc. Bueno, a mí me gustan sus colores oscuros. Que son los originales de Batman. Por este otro lado quiero comenzar mostrándoles pues regalos. Chéquense nada más. Este bonito regalo no es cualquier regalo. Es un auto personalizado. Hecho por nuestro amigo el Joker. Por cierto, un saludo a Joker. Y este autito nos lo regaló Papo. Nuestro amigo Israel de coleccionables Papo nos regaló este bonito trabajo de Joker. Que es un auto que tiene muy buenos detalles. La verdad me gustó bastante. La verdad que sí. A mí me impresionó desde el momento que lo sacó. Pues la verdad muy buen detalle de Papo al proporcionarte esta pieza. El nivel de detalle y de pintura que maneja la verdad es increíble. Bastante limpio. Está muy limpio. El cerrado, las gomas a la perfección le quedan al casting. Y la pintura es una pintura automotriz con perla plata que la verdad brilla bastante. Muy buena pieza. Muchas gracias a Papo. Aquí tenemos estos dos castings que la verdad no son de mi gusto, de mi agrado. Pero se los compré a mi esposa. A mi esposa le gusta coleccionar tarjetas antiguas. Y carros raros. Los castings más raros que se pueda encontrar. Esos son los de su gusto. ¿Quieres decir que es de las mías entonces o qué? Podría decirse la verdad. La camioneta está aceptable. La verdad. Déjame decirte que esa camioneta a mí me gusta bastante. Esta camioneta está aceptable. Pero el carro, la verdad, imaginario y raro. Eso es lo de ella. Lo que tiene que hacer uno por amor. Por aquí tenemos este otro bonito regalo. Este de nuestro amigo Miguel Martínez. Tenemos esta moto chopper de Battleforce. Esa serie que la verdad yo no conozco suficiente. Pero tenemos este bonito regalo de nuestro amigo. Es una moto bastante difícil de conseguir. A lo que él me comenta. Y pues por ahí tenemos ahí su firma. Y una pequeña leyenda que dice. No hay imposibles en el universo. Me explicaba él que es una leyenda que aparece en la serie. Que dice más o menos algo así como. No hay imposibles en el universo. Solo mentes. Que. Muy profunda la frase la verdad. Bastante profunda. Y muy aplicable. Así es. Para muchas situaciones. Para muchas situaciones. Un saludo para Miguel Martínez. Saludos. Bueno amigos. Vamos con esta bonita pieza. Es un Toyota Supra. Que va a estar en un lugar muy especial en la colección. Solo chequense por quien está firmado. Sale Sultan Tuner. Esta pieza. Él la escogió para regalármela. Ya que un día después de finalizar la convención. Fue mi cumpleaños. Y este fue el regalo de parte de mi amigo Sultan. Así es. La verdad. Muchas gracias. Va a estar colgada en un lugar muy especial ahí en la colección. Que de hecho ese día ya regresamos para acá para Mazatlán. Así es. Por este otro lado también les muestro un regalo. Tenemos este bonito BMW. Que nos lo regaló nuestros amigos Irving. Y su chica Rocío. Tenemos por ahí las firmas que le pedí por cierto que me lo firmaran antes de que se me fueran para no olvidarme quién me estaba regalando esta bonita pieza. Ya que tuve el gusto de conocerlos apenas ahí ese día de la convención. Tenemos esta bonita pieza. Una pieza bastante importante también de la colección. Que los regalos que los regalos pues se crecen bastante. Así es. La verdad Esteban hizo algo muy bueno en la convención. Se llevó varias piecitas firmadas por él. Y él llevaba la mentalidad de dárselas a personas que se acercaran a él y lo reconocieran. Ellos fueron una de esas personas que se llevaron un carro firmado por Sultan. Y pasarían si acaso que serían 10-15 minutos cuando nos los volvimos a topar y le dieron esa pieza. La verdad muy bonito detalle de sus fans. Así es muchachos. La verdad que fue una muy bonita sorpresa que tuvieran ellos también el detalle de regalarles una pieza. Esta pieza yo me la llevé de aquí para la convención. Resulta que yo la llevaba para las firmas. Y chequense nada más. Es un Lamborghini sexto elemento. Que esta versión creo si no me falla la memoria salió en el 2006. Y ahí se alcanza a apreciar la firma de su diseñador Li Wei Shang. Chequense nada más. Chequense nada más que PSJ. La verdad ya estábamos como derrotados de que no pudimos alcanzar los brazaletes. Ya que eran muy poquitas gente las que escogían para estar ahí. Y la verdad tenemos que agradecer a Yandros Custom. El cual nos hizo el favorísimo de llevar una pieza mía y una pieza de Sultan. Afirmar que si no hubiera sido por él no tuviéramos estas piezas. Y no fue solamente eso lo que nos dio. Sino que también nos dio esto. Daban cuatro pósteres firmados. Uno por cada diseñador que estaba ahí en la convención. Y se desprendió de dos. Así es. Uno de Li Wei Shang. Y el otro. Este otro de Jeremy Cox. Jeremy Cox. El diseñador de estas Monster Trucks. Muy bonito detalle. Un bonito detalle por parte de él. La verdad. Y a mí en lo personal. Yandros me hizo también el favor de firmarme esta pieza. Que como ustedes ya la conocerán. Es la Cool Combi Custom que yo hice hace más o menos un año. Y por supuesto ahí también tenemos las firmas. Tenemos aquí la firma de Mario. Tenemos también la firma de Benedict. Y también tenemos la firma de Jeremy Cox. Muchísimas gracias Yandros. La verdad es que... La verdad que sí se lució con ese detalle. Un saludo para el Yandros. Un saludo. Amigos, si quieren tener su pieza de hookah. Chequen el canal de Sultan Tuner. Y sigan esos pasos. Así es muchachos. Habla tú mismo. A mí se me terminaron las piezas. Fue todo lo que compré. Pero tenemos esta bonita diorama. Es una réplica de la papotienda. Así es muchachos. Que nuestro amigo Israel Papo nos hizo el favor de regalárnosla. Ese detalle se agradece. Así es muchachos. Muchas gracias al papo nuevamente. Por este otro lado yo les voy a mostrar esta otra pieza. También de nuestro amigo Yandros. Que me hizo el honor de regalarme esta bonita Stubbaker. Chequense nada más. Por supuesto también le pedí que me pusiera la firma ahí al frente. Porque esta pieza va a un lugar bastante especial de la colección. Qué chula de pieza tenemos por acá. El blister muy bonito. Muy bonito los detalles del blister. Y pues ya para finalizar. Déjenme les voy a mostrar este bonito custom. A ver si saben más o menos el estilo. ¿Quién lo podrá haber realizado? Nada más y nada menos que nuestro amigo Toño Alba de Custo México. Me hizo también el honor de regalarme esta muy bonita pieza. Con unas ruedas que brillan en la oscuridad. Y pues aparentemente tenemos ahí un color degradado en la pintura de este bonito auto. La verdad muy bonito ese tono verde manzana. Verde manzana. Hay que poner a prueba esas llantas a ver si es cierto que brillan en la oscuridad. Muy bonito trabajo. Y esa dedicatoria no tiene igual. Tenemos aquí una dedicatoria con cariño y respeto para mi amigo Sultan Tuner de Toño Alba de Custo México. Muchachos. Chéquense nada más. Qué bonita pieza. Que va para la colección de custom de mis amigos que tengo por ahí. Que después les estaré mostrando por cierto. Aquí tenemos esta pieza la cual pedí de favor que me la firmaran Sultan Tuner y Toño de Alba. Me hicieron el favor los dos de firmarla. Esta pieza la llevé yo a concursar allá en el concurso custom del Salón Hot Wheels. Lamentablemente pues no participó. Bueno no ganó nada. Pero lo que cuenta más que nada es la experiencia vivida. Hagan sus custom. Llévenlos. Participen. Sin el objetivo de ganar. Simplemente háganlo porque les gusta. Y por su diversión. Así es muchachos. Vigan la experiencia que nosotros ahí nos estaremos preparando. Ya para la próxima convención de Hot Wheels. Posiblemente llevemos alguna pieza. Posiblemente vamos a llevar a participar de nuevo. Hay que afinar detalles. Y prepararnos desde ahorita. Desde ahorita. Muéstranos la pieza. Queremos ver qué es lo que se encuentra dentro de ese capelo. Muchas gracias. Que de hecho pasó algo raro con esta pieza. Ya que estaba inscrita en una categoría. La cual era Wild. Y de repente apareció en la categoría del Tío Galán. Este autito que fue para la categoría del Tío Galán. Ya que recientemente lamentablemente falleció. Y hicieron esta categoría en su honor. Así es. Ese trabajo de JJ Custom. Ya que él pues era fanático de lo que eran los batimóviles. Esta era la pieza que llevábamos. Y por último muchachos. Déjenme les muestro. Este hermoso trabajo Custom. Que nos lo regalaron nuestros amigos. Que nos encontramos allá en la convención. Alejandro Jiménez y sus amigos. Aquí tenemos las firmas de ellos. Y pues vamos a sacarlos de este protector. Para que veamos de qué trata. Chéquense nada más muchachos. Este hermoso trabajo Custom. Que nos dieron allá en la convención. La verdad muy bonito. Muy buen trabajo de pintura. El nivel de detalle que tiene esta pieza. Es muy bueno. De hecho comentaron que entre ellos. Habían colaborado para realizar este Custom. La verdad muy buena pieza. Un excelente trabajo. Muchísimas gracias a Alejandro Jiménez y a sus amigos. Que nos hicieron ese honor de regalarnos esta bonita pieza. La verdad es que va a tener un lugar bastante especial en mi colección. Ya que es una pieza elaborada por ellos mismos. Y pues es un trabajo impecable. Y vaya que lo voy a apreciar bastante. Tal como debe de ser. Así es muchachos. Va de vuelta a su protector. No tenemos que le suceda absolutamente nada a este hermoso autito. Y antes que se me olvide. Quiero mostrarles que tuve el gusto de conocer a nuestro amigo el Pirata Kraken. Que me regaló esta pequeña motito. Hecha en impresora 3D. Impresora 3D. Así es. Pero esta impresión es a base de resina. No de plástico. La verdad. Muy bonito detalle el que tiene las piezas. No solamente traía esa moto. Traía varias. Nos las mostró. Y es un excelente trabajo. La verdad que sí muchachos. Y por acá también les muestro. Esta cacomanía que nos regaló el Pirata Kraken. También me regaló esta otra que tenemos por aquí. Y también este póster de una de las ilustraciones que él ha hecho. Este fue su primer auto. Tenemos ahí también el Pirata Kraken. Un saludo para nuestro amigo el Pirata Kraken. Que por cierto no conocía yo muy bien su rostro. Pero pues allá ya tuvimos el placer de conocerlo. Saludos para él. Que de hecho también llevó una pieza a concursar. También le entra el gusto. Así es muchachos. Ahí bajo perfil. Pero sí le entra también. Bueno muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. De todo lo que encontramos y que conseguimos. Y nos regalaron en la convención. Y pues JJ. Dinos cómo te sentiste de haber estado aquí con nosotros. La verdad muy a gusto. Para ser mi primera vez apareciendo en las cámaras. Muy cómodo. Muy buena compañía contigo. Muchas gracias. Excelentes piezas. Excelente convivencia que tuvimos en la convención. La verdad. Nada dejan a desear. Y esperemos estar el próximo año. Ahí en el Salón Hobby. Así es muchachos. Anímense. Atrévanse a ir a esa próxima convención. La verdad que se pierden de muchas y no van. Y pues esperamos verlos por allá muchachos. El próximo año. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros JJ. Y pues nosotros los leemos en la próxima. Saludos. Se calentó la cámara güey.